Baby Bus Soy un feliz limpiador Te tengo Otro por aquí Ayuda Oh, alguien está pidiendo ayuda Por allá Ayuda, ayuda, que alguien te ayude No te preocupes, te ayudaré Wow, el limpiador del río, el señor Hordito Rinco Muchas gracias No hay problema Un montón de basura viene hacia aquí Yo me encargo Pequeños vagres, vayan a un lugar seguro ahora mismo ¡Cuidado! ¡Qué delicioso! ¿En dónde debo arrojar esto? ¿Aquí? ¡Oye, Hank! Debes arrojar eso en el bote de reciclaje Para que se pueda reciclar y se convierta en algo útil otra vez Entiendo ¡Emergencia! ¿Qué hace? Caca, ¿cuál es la emergencia? Ornito Rinco Un mamífero que pone huevos Tiene el pico como el de un pato El cuerpo como el de una nutria Y la cola como la de un castor ¡Wow! Tiene una apariencia muy única Es bueno recogiendo cosas en el agua Por lo que trabaja como limpiador del río Pero hoy se lastimó haciendo su trabajo Necesita su ayuda ¡No ayudaremos! ¡Súper equipo de rescate! ¡Vamos! 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 ¡Duele mucho! ¡Ajá! ¿Qué puedo hacer? ¡Súper equipo de rescate! ¡Por favor ayuden al señor Ornito Rinco! ¡No se preocupe! Lo chequeé ahora mismo Empecemos a analizar Aquí está el resultado El señor Ornito Rinco se lastimó el pico Los Ornito Rinco cierran sus ojos en el agua En su lugar usan su pico como sensor Y así saben por dónde ir Por lo que su pico es muy importante para ellos ¡Ok! ¡Le daré su tratamiento ahora mismo! ¡Wow! ¡La herida debe estar por aquí! ¡La encontré! ¡Señor Ornito Rinco por favor aguante un poco Maggi! ¡Ya está haciendo lo mejor para ayudarnos! ¡Ok! ¡Eso estuvo cerca! ¡Súper máquina de recuperación! ¡Listo! ¡Me siento mucho mejor! ¡Muchas gracias, super equipo de rescate! ¡No hay problema! ¿Por qué hay más y más basura flotando en el río? ¿Qué está pasando? Llamaré al cuartel general. Caca, más y más basura está flotando en el río. Por favor, averigua qué está sucediendo. Entendido. Iniciar investigación. Lo encontré. Un camión de basura está colgando al borde del acantilado y la basura está cayendo al río. Es peligroso y el camión necesita su ayuda. ¡Eso es la razón! Voy en camino. Pide ayuda a Hank. Entendido. Miu Miu, encárgate de lo que pase aquí. Ok. Hank, ponte en acción. Entendido. El gran Hank puede resolver cualquier problema. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Superequipo de rescate! ¡Señor Burro! ¡Aguante ahí! ¡Estamos aquí para ayudar! ¡Gracias,uperequipo de rescate! ¡Oh, no! ¡Son residuos peligrosos! ¿Qué? Si caen en el río, causarán una grave contaminación ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Señor Burro! ¡A este peligro! ¡Súpervelocidad! Misión cumplida. Señor burro, está a salvo ahora. Toda la basura se ha ido. Gracias por su ayuda. De nada. Mi dinero está limpio. Sí, estoy muy feliz. Creo que puedo vivir unos cuantos años más. Todos siéntense bien. Ok, señor tiburón ballena. Es muy hermoso. Papi, esto es muy divertido. Pronto llegaremos al parque submarino. Por favor, prepárense para bajar. Parque submarino. Parque submarino. ¡Oye, mantarraya! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh! 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 La 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 la. La 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 la. ¡Oу! ¡La la la! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Rudolph! ¡Yay! ¡Nadie puede vencerme en el agua! ¡Buen trabajo, Bumble! ¡Emergencia! ¡Caca! ¿Cuál es la emergencia? El tiburón ballena, el pez más grande del océano, trabaja como el autobús turístico submarino, pero tuvo un accidente de tráfico y resultó gravemente herido. ¿Necesita su ayuda? ¡Lo ayudaremos! ¡Superequipo de rescate, vamos! ¡Feliz de cumplion, users bro! ¡Susperequipo de rescate! ¡Lo ayudaremos! ¡No te guardemos! ¡Tendremos! ¡Susperequipo de rescate! ¡Demonimos! ¡No te guardemos! ¡Sarp overthrowando el tráfico de cenar. ¡Ehá! ¡Señor tiburón ballena! ¡Señor tiburón ballena! ¡No puedo respirar! ¡Superequipo de rescate! ¡El señor tiburón ballena no puede respirar! ¡Por favor, ayúdenlo! ¡No se preocupen! ¡Nos encargaremos! ¡Empecemos a analizar! ¡Aquí está el resultado! El señor tiburón ballena se lastimó la cola, por lo que no puede nadar. Pero tiene que seguir nadando para hacer que el agua pase por sus branquias y obtenga oxígeno. ¡Ah! ¡Por eso no puede respirar! ¡Señor tiburón ballena! ¡Aguante un poco más! ¡Hélices encendidas! ¡Súper máquina de recuperación! ¡Como nuevo! ¡Me siento mucho mejor! ¡Genial! ¡Gracias, super equipo de rescate! ¡No hay problema! ¡Ya estoy bien! ¡Así que por favor disfruten del parque submarino! ¡Ok! ¡Guau! ¡Es muy hermoso aquí! ¡Miren por allí! ¡Es una gran perla! ¡Guau! ¿Qué es ese sonido? ¡Por allí! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Se está derrumbando! ¡Ayuda! ¡Salgamos de aquí! ¡Papi, tengo miedo! ¡Tengan todos cuidado! ¡Llama al cuartel, general! ¡Caca, tenemos un nuevo problema! ¡Necesitamos la ayuda de Rudolph ahora mismo! ¡Entendido! ¡Rudolf! ¡Kiki necesita tu ayuda! ¡Por favor, ve ahora mismo! ¡Entendido! ¡Rudolf está preparado ante cualquier desafío del mar! ¡El autobús marítimo está aquí! ¡Rudolf, la gente está atrapada en el túnel! ¡Necesitamos salvarlos! ¡Déjame escanear primero! ¡Rudolf! ¡Este es el lugar más seguro para la operación! ¡Ok! ¡No hay problema! ¡Está casi listo! ¿Qué está pasando afuera? ¡Alguien está aquí para salvarnos! ¡Espera! ¡Todavía no es seguro ahí! ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡Es peligroso! ¡Oh, no! ¡Las rocas están empezando a colapsar de nuevo! ¡Oh, no! ¡Rudal, cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Está empeorando! ¡El agua se está volviendo turbia! ¡Kiki, Miu Miu! ¡No puedo ver nada! ¡Pensemos en qué podemos hacer! ¡Déjenme intentarlo! ¡Señor tiburón ballena! ¡Wow! ¡Wow! ¡El señor tiburón ballena es increíble! ¡Genial! ¡Ahora puedo ver claramente! ¡Y es mi turno! ¡Observen! ¡Oh! ¡Alguien está ahí! ¡Ya están a salvo! ¡Todo el mundo salga! ¡Ah! ¡Es el super equipo de rescate! ¡Yay! ¡Estamos a salvo! ¡Superequipo de rescate son increíbles! ¡Gracias! ¡El señor tiburón ballena que está aquí fue de gran ayuda! ¡Estoy muy feliz que todos estén a salvo! ¡Mantarraya! ¡Eso fue realmente peligroso! ¡Debes tener cuidado, ¿ok? ¡Adiós, super equipo de rescate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Superequipo de rescate manteniéndote a salvo! ¡Capitán Burro Gris! ¡Soy el policía de tráfico aéreo! ¡Agente Murciélago! ¡Un rebaño de pájaros está delante de ti! ¡Salte del camino! ¿Qué? ¿Pájaros? ¡Oh, no! ¡No puedo ver nada! ¡No te pongas nervioso! ¡Solo sigue mis instrucciones! ¡Gira a la derecha! ¡Entendido! ¡Baja! ¡Gracias, señor Burciélago! ¡No hay problema! ¡Es mi trabajo! ¡Capitán Burro Gris está listo para aterrizar! ¡Entendido! ¡Despejen la pista! ¡Yay! ¡Perfecto! ¡El señor Murciélago es increíble! ¡Evitó otro accidente! ¡Sí! ¡Señor Murciélago! ¿Está bien? ¡Me duele mucho el oído! ¡Bloquea Kiki! ¡No lo permitiré! ¡Mírame! ¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste genial! ¡Emergencia! ¡Caca, ¿cuál es la emergencia? Murciélago, el único mamífero volador del mundo, envía ondas ultrasonicas, recibe ecos a través de sus oídos y encuentra la ubicación del objetivo. Es un controlador de tráfico aéreo, también conocido como el policía de tráfico aéreo, pero se siente mal y no puede hacer su trabajo ahora. ¡Necesita su ayuda! ¡Por supuesto! ¡Súper equipo de rescate! ¡Vamos! ¡Necesita su ayuda! ¡Gracias! ¡Señor Murciélago! ¡Señor Murciélago! ¡El equipo de rescate! ¡Señor Murciélago! ¿Qué sucede? ¡Torre de control! ¡Torre de control! ¡El Lobo Gris está listo para aterrizar! ¡Me duele mucho el oído! ¡No puedo hacer mi trabajo! ¡No te preocupes! ¡Déjame darte un chequeo! ¡Empecemos a analizar! ¡Aquí está el resultado! ¡Tu oreja se inflamó y se infectó! ¡Por lo que no puede funcionar bien! ¡Entiendo! ¡Le haré el tratamiento ahora mismo! ¡Oh! ¿Dónde está la inflamación? ¡Oh! ¡Es muy profundo! ¿Qué está pasando? ¡Solo unos momentos! ¡Kiki está haciendo todo lo posible para ayudar! ¡Lo siento! ¡Es que me duele demasiado! ¡Oh! ¿Por qué hay tanta agua en el oído del señor Murciélago? ¿Agua? Tal vez se me metió en el oído cuando me di una ducha Me encargaré de ello Ahora, para reducir la inflamación Todo listo ¿Cómo se siente, señor murciélago? Mucho mejor ahora, muchas gracias Torre de control, el lobo gris tiene poco combustible Se solicita aterrizaje Torre de control, ardilla solicita despegue Adis está solicitando aterrizaje Aguila solicita aterrizaje Leopardo está solicitando aterrizaje Estoy tan confundido Aguila solicita aterrizaje No te preocupes, solo déjamelo a mí ¡Señor murciélago! Estoy muy contento de que estés bien Empezaré a revisar la pista Lobo gris, aterriza en la sección B Ardilla, listo para despegar Avista, aterriza en la sección C Águila, aterriza en la sección A Leopardo, aterriza en la sección D ¡Yay! ¡Todo listo! ¡Maravilloso! ¡Guau! ¡Eres increíble, señor murciélago! Sí, realmente lo eres Torre de control, torre de control Perro Shiva solicita el aterrizaje Perro Shiva solicita el aterrizaje Perro Shiva, esta es la torre de control La pista está despejada para aterrizar Entendido ¡Oh, no! ¡Oh, no! Torre de control, tengo un problema con mi motor Detengan todos los aterrizajes y despegues ahora mismo Perro Shiva necesita hacer un aterrizaje de emergencia Atención personal, prepárense para la operación de rescate Vamos a ayudar también Personal de tierra, ayuden a los pasajeros con la evacuación de emergencia Síganme todos Por aquí, por aquí, por favor ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Personal de tierra, tengan cuidado con la caída de escombros ¡Todos, tengan cuidado! ¡Sálgan de aquí! ¡Oh, no! ¡Estoy fuera de la pista! ¡Oh, no! ¡Estoy fuera de la pista! ¡Por favor, para! ¡Cuidado! ¡Súper velocidad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estamos seguros! ¡Estamos vidos! ¡Qué suerte! ¡Capitán Shiva! ¡Capitán Shiva! ¡Capitán Shiva! ¡Estoy bien! ¡Maravilloso! ¡Gracias por salvarme! ¡Adiós, Super Equipo de Rescate! ¡Adiós! ¡Super Equipo de Rescate manteniéndote a salvo! Amigos, hemos tenido muchos temblores recientemente Debemos estar preparados para los terremotos inminentes Hoy nuestros voluntarios se les estarán dando nuestros kits de emergencia ¡Hola, Whiskers! Aquí está el tuyo ¡Gracias! ¡Espera un momento! ¡Necesito una para mi amigo Oruga también! ¿Oruga? ¡Entonces toma este! ¡Gracias! ¡Emergencia! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye Oruga, te traje un kit de emergencia Oye Oruga, ¿por qué te enrollas así? ¡Caca! ¿Cuál es la emergencia? Serpiente de Cascabel, reptil Él es uno de los miembros del equipo de rescate del terremoto Su trabajo es encontrar animales desaparecidos Esta mañana hubo un accidente mientras repartía kits de emergencia Necesita su ayuda ¡Vamos de inmediato! ¡Super Equipo de Rescate, ¡vamos! ¡Vamos! Lo siento Está bien, solo fue un accidente Pero todavía tengo algunos kits de emergencia para repartir Necesito darme prisa ¡Está bien! ¡El Super Equipo de Rescate estará aquí en cualquier momento! ¡Mira! ¡Ya están aquí! ¡Señor Serpiente! ¿Cómo se encuentra? Me siento un poco... mareado No puedo ver claramente ¡No se preocupe! ¡Lo ayudaremos! ¡Tranquilo! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Comenzando análisis! ¡El resultado es! ¡Su Foceta L'Oreal parece estar lesionada! ¿Foceta L'Oreal? ¡El Sr. Serpiente de Cascabel es Miofe! Tiene pequeños agujeros entre los ojos y las fosas nasales Que se llaman órganos de fosa Lo ayudan a detectar animales cercanos Ya que son muy sensibles al calor ¡Oh, ya veo! ¡Te ayudaré ahora! ¡Gracias! ¡Comienza transformación! ¿Dónde estará? ¡Encontré la lesión! ¡Onda de luz! ¡Mio Mio! ¡Ya terminé! ¡Ahora puedo ver claramente! ¿Por qué tiembla la casa? ¡Oh, no! ¡Es un terremoto! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡No! ¡Ya sabemos! ¡Ya sabemos! ¡No entresepamos o protege tu cabeza! ¡Vayamos a un lugar seguro! ¡Por aquí! ¡Dense prisa! ¡Todos! ¡Sigan cuidados! ¡Es peligroso allí! ¡Ocúltate debajo de la mesa! ¡No hay suficiente espacio debajo de la mesa! ¡Mio Mio! ¡Podemos escondernos en el baño! ¡Date prisa! ¡Ve a la esquina! ¡Se detuvo! ¡Ven conmigo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Durante un terremoto no entres en un elevador! ¡Usa las escaleras! ¡Aaah! 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 ¡El área abierta ya! ¡Es un refugio de emergencia! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡No estamos a salvo! ¡Kiki, mira! ¡Aaah! 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 ¡Vamos a ver si alguien está herido! Señor Serpiente, ¿puede ver algo? No hay nadie por aquí. ¡Kiki, por aquí! ¡Creo que oí un silbido! El señor Serpiente de Cascabel es nuestro detector de vida. ¡Él nos puede ayudar! Tengo esto. ¡Ah, por ahí! ¡Ah, Oruga! ¡Despierta! ¡Mírame! ¡Estoy asustado! ¡Whiskers está ahí! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Es urgente! ¡Llamaré a la base para pedir ayuda! ¡Kaka! ¡Whiskers está atrapado en el edificio! ¡Necesitamos ayuda! ¡Copiado! ¡Hank, Momo, Hiki necesita su ayuda! ¡Por favor, vayan ahora! ¡Súper equipo de rescate, ¡vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡En ¡Mobo y Hank están aquí! ¡Puede haber réplicas! ¡Tenemos que sacar a Whiskers rápido! ¡No hay problema! ¡Vamos a sacarlo! ¡Activar! ¡Súpera este! ¡Fuera! ¡Ahora es nuestro turno! ¡Sí! ¿Has venido a salvarte? ¡Oh no! ¡Nuestra réplica! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Súpera este! ¿Dónde están? ¡Mira! ¡Ese mosquito! ¡Estamos bien! ¡Estupendo! ¡Superequipo de rescate! ¡Han salvado a todos! ¡Gracias por ser tan valientes! ¿Cuál es el problema, Whiskers? ¡Oruga! ¡No puedo encontrar a mi amiga Oruga! ¡No llores! ¡Mira! ¡Oruga! ¡Gracias, Kiki! ¡Oh! ¡Él se está despertando! ¡Wow! ¡Se convirtió en una mariposa! ¡Superequipo de rescate! ¡Maldimiento de asalto! ¡Superequipo de rescate! ¡No! ¡No!